Antes de ver esta divertida broma, no olviden darle like, comentar desde donde nos están viendo, suscribirse a nuestro canal aquí abajo y activar la campanita. Amigos, si me vine a la gombe, les cuento hacer la broma del mudo. Pero si usted quiere ver cómo reaccionó la gente al explicarle al mudo, hacia dónde iba, mejor quédese ahí, no se mueve de su lugar. ¿Qué te ponen una? Ah, fíjese papá, que se tiene que ir recto, 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 ¿sí? ¿Dónde está el semáforo? ¿Sí? ¿Va? Como no andas en carro, te vas recto, te vas recto, ¿sí? ¿Recto, sí? ¿Va? ¿No? 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 No hablo takataka, señor. Va, buscas la dispensa. Ah. Dispensa, ¿sí? Ah, no. ¿Vas a llegar a la cena el día de hoy? Pero como a las 10 voy a llegar. Sí, a las 10 voy a llegar. Ah, no. Vamos a estar lento para la cámara, la mira con cabello. ¡Vamos a estar lento para la cámara, señor. No te regalo, no te tiro esta mierda porque no me les cuesta. Lo veo a rato. ¡Sí, a la ver! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos de GUSNA! ¡Vamos de GUSNA! ¿Allá? ¡Voy a dar sin media! ¡Allá! ¡Allá es mi hijo! ¡Allá! ¡Bodegona! ¿Bodegona? ¡Sí, allá! ¡De La Bodegona! ¡Ah! ¡Ah! La Bodegona allá está por el mercado! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a ir a trabajar mañana? Pero va a estar como a las 9. Pero si llegas. Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Va, va, va. Muchas gracias. ¡Ah! 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 Pero va a llegar a las 9. ¿Verdad? Sí, pero a las 9. ¡Órale! Vamos a estar listos para la cámara de La Mira con cariño. Allá está. Allá está la cámara. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!